hola bienvenidos a mi canal cocinando con raquel pues como ven está muy apagado el fogón no vamos a cocinar hoy porque vamos a seguir en lo de la casa vamos a seguir acomodando los muebles colgando los cuadros bueno decorando verdad y pues me hace falta comprar varias cositas ocupo unos tapetes para la entrada de las puertas que más te dije cristal forros para las colchones que más jabón no pues muchas cosas así es que vamos a la tienda a veces faltan unas plantitas también para las mesitas a ver si me acuerdo ahorita voy a tratar de apuntar lo que falta y pues vamos a seguir allá ya me aconsejaron que termine primero allá y después sigue aquí con la cocinada y pues saben que yo estoy bien obediente así es que vámonos a la tienda estás bien contenta verdad quizá sí y ahí sí tiras el estrés tiramos hoy me encontré una muchacha y me dice enseñamos que cuánto cuestan las cosas para la cama de beto y almohadas porque su colcha es verde y a él le gusta lo verde con estos verdes y todo aquí y almohadas también tapetes para la cocina y miren este tapete está bien bonito también lo voy a ver con estos todos todos los cristales de reyes y ya se metió dentro de la paleta y no hay cuando falta uno pues ya acomodamos todo y si te ayude a su vida digas que no hacer pero si vamos pues tú nada más amarraste los zapatos yo acomodé el jugo el cereal el papel pues vamos a otra tienda tiene el hecho y como local y por sí está bonito miren me gustó esto está sencillita y voy a llevar las paletas de madera para acomodar la jarrita y se ve a admirar bonita esta está bonita mira agarré un papetito agarré toallas blancas cristal no te escondas que agarraste tú un cortinero y yo estos cojines para la cara y un cesto para la ropa sucia y este jarrón y este jarroncito miren qué bonito Emma tú que agarraste según yo vine nada más a buscar un fuego de sábanas para la cama de Emma que estuviera así como entre moradito andamos en arroz mi marido ya a mí se asomó él ya se quedó en la camioneta los hombres pronto se enfadan en la tienda pero es que ellos no miran lo que no miran miren yo siento que escoge bonitos colores o cómo se les hace verdad que está bien bonito hasta la muchacha de la caja me dijo que estaba bien bonito el color de todo normalmente mejor lo saqué porque si se quebra a ver si no lo desmayo a ver pues si llegó bien no se quebró que bueno ni el jarróncito tampoco vamos a ver que llega bien que llegó bien también compré ganchos no voy a desmayar los camioncitos ya llegan ay que se han desmayado sin cuidado no es el de cristal te lo voy a llevar ahí para que no digan que soy una de las manos este donde lo quieres? este aquí va el otro aquí? ahi si, ahi si quieres ponerlo por ahí ok ahí en la ventana ya estas y ahora vamos a poner los tapetes estos hoy se escuchan las ramas ¿y hoy? estoy no, allá en la esquina en la esquina no, donde está el charlo ya verdad? ¿sabes que hay concierto? esta bonito donde lo compraste? en la jambique? aquí nada más estamos mirando que cristal si puede sola bueno Beto le está ayudando su papá la está mirando la estoy observando a ver que hagan bien las cosas ay que barbaridad yo no se armar nada a mi ponme a cocinar pero ya de tornillos y eso pues como que si sabes si, si me pongo también aunque quede chueco pero lo hago si luego me regañas luego me regañas luego me regañas verdad aunque me regañas pero lo hago y lo más curioso es que miren encontró este mueblecito que se parece a su cama y no venía junto con su cama porque con la cama que tienes ya dos años si edad? ya dos años y este apenas lo encontramos esa mesita también está chistosa amiga junto con la lámpara cristal le gustan puras cosas chistosas si miren lo que compro yo dije para que quieres eso unos plátanos esos que van para velas son la vela no? si esa lamparita también está chistecita esta para estar calentando la vela y si vieron que bonito huele porque la vamos a levantar y la vamos a dar la vuelta para acá una, dos, tres pues así ya quedo y ahí no los puedo dejar solos porque pronto terminan a ver si están ahora nos avalentamos mire ahí está el enchufe para la lámpara y pues ya ven que las cámaras las compramos sin colchones porque le encargamos los colchones a mi primo Rafa él vive en Parano, California y pues vamos ya llego ahorita vamos a ayudarle a bajar los colchones buenos días ¿cómo están? Rafa ¿cómo estás? Rafa ¿cómo estás? Dupe ¿cómo estás? bien cargado bien cargado ya casi con camión es lo que dije ahorita ay como se animó a venirse así no pero bien amarrado por ahí están eh son del este de los ángeles son del este de los ángeles en el este de los ángeles en el este de los ángeles en el este de los ángeles por lo caliente ve soltame 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 si soltame yo aquí los grabo no ya tiene experiencia Rafa no viejo tú ya la rompiste jajaja tú no tienes yo lo quise dejará de igual que él jajaja porque le hizo bien fácil jajaja jajaja ay no quiero grabar un caballo jajaja 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 espérate si quieres porque el que sabe ya le tiene el truco este esta mas pesado pero este es mas pesado a ver que es lo que me mando tu mamá un nopal de mero platanal ah ya ves mira viene desde el platanal vamos a tener que plantar este nopalito que nos de nopalitos si me había comentado me dijo el día que me habló y la maquina que le hizo Tani Tamayo el de la gallada ah muchas gracias Tani y pues a ver cuando vienes para acá y se le puso hasta así ay a ver se le puso hasta tu la hizo a mano que bonita muchas gracias Tani saludos para toda tu familia saludos a la familia Tamayo ay que bonita oh mira esta bien pesadito eh esta de un solo apachurron muchas gracias y el nopal miren tambien los vamos a plantar muchas gracias a todos vámonos para adentro que quede hacia allá a ver 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 no tengo que brincar no mira ahí quedo exactamente lo que es así te la quedan a ti si así como es un caracol no se puede 19 hasta el 5 todos los 29 cojines no que les vaya bien allá me saludan a todos gracias y saludos a todos los del trabajo miren el espejo que había comprado Cristal dice que no le combinó con lo que ella tiene y se lo regaló a su hermanito si te lo regaló o te lo bebió ¿eh? te lo robé te lo robé te lo robé ¿qué? ¿se lo regalaste? no seas tan coda de cumpleaños de cumpleaños ay que de cumpleaños gracias que de cumpleaños no es cierto ya le habías comprado unos zapatos doble el regalo doble el regalo nada dos y tres yo nomas cuento hasta dos a ver 4, 5, 6 ¿ya entró? ahí viene mi hermana jajajaja jajajajajaja jajajaja jajajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja como están bienvenidos bienvenidos a la guapa monita con el vestido que me mandó mi yema ay 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 bien enojada tiene enojada la monita para hacerle compadre pasenle pasenle buenas tardes como están bien bien acá anda acabé que entra trabajando armándola No. Adelante, adelante, Fernando. ¿Para que me pasen a feliz cumpleaños? Muchas gracias. Me hace falta de premar. Sí, fue fácil. Es el cumpleaños de mi hermana. ¡Hola! ¿De veras? ¿Está bonita el pastel de qué es? Es el elote y checa las letras dice feliz cumpleaños para mí Se quedó bonita ¿Lo meto al refrigerador? Deja entonces lo meto al refrigerador También Ceci, ¿qué trajo tostadas? ¿Y tú qué? A ver, vamos a comer bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Aquí o allá? ¿Aquí? ¿Esta año cuando puedo estar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¿Sí va? ¡Sí! ¡Ah, ahí está! ¡Qué bonito todo, verdad! Ni creíamos que decíamos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué feliz cumpleaños! ¡Ay, tengo que ir progresando! ¡Yo cada vez más bonito mi cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Ay, gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está listo ya! Ahorita vamos a ver cucharales ¿Uno? Una cucharadita la de cucharada La de cucharada ¡Ay, ay, ay! Tiene patita, gomito ¡Ay! ¡Está bien bueno! 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 ¡Muy bien bueno! a ver si hay más sillas para que coman tocó comer entre todo el desorden pero esto vamos a arreglar hay también buenas hay unas que tienen coco también está ya está díaz si quieren probar mire ya les presumí la me mandaron esa máquina para tortear miren me la hizo el muchacho del platanán vive en los ángeles tani se llama tani de veracruz grande también pues ojalá les guste el pozole porque ustedes como lo preparan también rojo sí pero ya ven otras partes lo hacen blanco también pues qué bueno también hay tamales muchas gracias muchas gracias esas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos ah ahí ah ah bueno pero también el rico pues mi semana ya se fueron vinieron un ratito y nosotros aquí vamos a seguir vamos a armar la cama así es que me está te agrada ¿Vamos a sacar? 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 ¿Listo? ¿Ya le puedo soltar aquí? Ya Muy bien Bájalo, va Ah, sí, quedó bien ¿Ahí quedó? Sí Sí, quedó bien Sí, ahí está Ahí está, mija, ¿listo? ¿Listo? Ok Nada más conectala así ¿Y ella? Y a volar Así ha dicho Ahí quedó Pues yo ya le puse aquí estos cojines también Dice mi marido que como ansias que me espere que le ponga la colcha Pero pues ya, aquí ya le voy a parar Ya nos cansamos, ya le seguimos bañando Pues ya regresamos a la tienda Ah, a ver si encuentro la colcha Que me hace falta Así es que vamos a ver qué encontramos Unas plantitas muy bonitas Pues este lecho está bien bonito ¡Gracias! 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 ¿Vas a agarrar velas? Sí Ok Si encontré la planta Un cuadrito para Anita que ya estorció Y unas flores El tapete Cristal encontró tu espejo Ya lo llevan bien arropado No se le quiebre Ojalá que llegue bien Pero Vamos a arroparlo A lo mejor no No largo No es garantía Y este que sí le gustó Ojalá que sí Oye, esta me la llevaría bien Pero no está rica Si Si Pues ahí quedó Vámonos Pues venimos a la road Y agarré este cuadro Y Cristal agarró un cesto para la ropa Betito agarró qué? ¿Calcetines? Calcetines Y yo un juego de sábanas para el otro cuarto Ahí quedó ya Y ahora sí Tal vez esta la detenga Si me levanto la ayuda No se quede Ahí está Ahí está Y ahora sí vamos Pues ya llegamos Mientras ahí compré estas plantitas naturales Llegamos a la hondi Y como agarrar Pues ahora sí a bajar todo A ver, manos Compramos un enfriador para el agua también Este tento uno ya ha salido muy bueno Esta la Esta está más grandecita Que esta Esta la voy a poner en esta maceta En esta maceta Nada más le voy a quitar la Ay le voy a poner algo abajo da Para que quede así Ahorita le meto una maderita O unas piedritas También Le voy a quitar la La colgadera Y esta la voy a poner al pie de la ventana Pero Necesito algo también Ada Para ponerla aquí Sí Mientras deja la pongo aquí Lo que sigue es la falta Esta va a ir aquí Esta va a ir aquí Ahí está Sí ¿Cómo se ve? Bienita ¿Ahí está? Sí ¿Cómo se ve? Bienita Ok, me deja te ayudo a pasarlo Ya lo pasamos Espérate, te ayudo si quieres A ver Ahí está Ahí está Ahí está No pues tienes que dejarlo un poquito retiradito ¿No? Porque se Se pasea Es mecedor Ah, barba Para hacer una Para hacer la tarea Dices que mejor que con escritorio Sí Miren este cuadro Fue aquí comprimarlo Y me gustó bien mucho para aquí para mi cuarto Porque como que combina Porque como que combina Pero lo quiero aquí para esta pared Siempre se me olvida decirle los precios Pero este costó 49.99 Pues pasadito de 50.99 Si no lo Pero se me olvida siempre Mire Yo pienso que se va a mirar con la Ahí con la plantita esta y la baño ¿Cómo se ve? Bonita Se ve bonito Ay, no es que ya Ahí está ¿Es ahí? Sí Sí Ahí está Ahí está Ahí está Sí Sí ¿Y ese? Ah, y el removedor de... para las etiquetas Y este es para alguno de ellos ¿Qué otra cosa había traído para mí? Para hacer un blanco Ah, ese no, que tenía tapadera Como blanco Acá está ahí Este es para el baño ¿Vale? 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 Sí ¿A lo ancho o a lobo? A lo ancho ¿Vale? ¿Vale a tocar por ahí? ¿Vale? 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 Ay, quedó Ya nada más quitar el... removerle la etiqueta De la que había limpiado Si traje ardes prepara los vidrios para los espejos ¿Sí va? Yo traje para limpiar vidrios ¿Ya quedó bien limpio? Ya está bien, se me hace que sí ¿Vale? 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 ¿La etiqueta? ¿Qué? ¿Vale? ¿Esta es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? así color bajito y verde esto también así como madera tallada y también allá la mesa porque compré la mesa así y pues vamos a ver que tal nos queda nos estamos arriesgando, no somos profesionales pero nada más estamos comprando lo que nos gusta y tratando de no salirme tanto de los colores porque quiero que quede como bajito todo el color pecesito como que el pueblo tiene unos toquecitos de gris pero está bonito pero a todo le quiero meter poquito verde, verde bajito si mira combina con el sillón con los dos vamos a ver dónde está la madera también para para que se la vacía mucho ese cuadro desde que lo compramos me gustaba para eso pero si es que los colores no se porque se me seque y la comida muy bien pues miren ya tenemos hambre y aquí tengo comida y voy a dorarles unos taquitos no, en el coma nada más traje papitas en recaudo a la mexicana y nopalitos guisados con chile bruto y frijoles negros y quesito si quieren verdad si mientras de que ellos ponen los palos y el este se me da bien ya estamos aquí ha sido doradito lo quieres no tan dorado de papa de nopales con frijoles de papa de frijoles gracias Beto, Betito ya están los taquitos y uno de papas también verdad de papa de papa de papas de papa y de frijoles con pares así hace de nada hay hay que ser el seco no se si quieres que le hagas un rato de nada que le pasa si le hagas un rato ay esta bien como dar la mesa nada más que te da le faltan las sillas no las hay que encontrar y eso se aparece a lo de las papas si verdad si si son los mismos directos si 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 le voy a poner las paletas a la jarrita porque ya ven que les había dicho que le va a poner florecitas a o unas hojitas verdes o unas hojitas verdes pero que ya hay hojitas aquí y me comentaron que porque no le ponía palitas de madera y me gustó la idea así es que muchas gracias por las ideas todos aprendemos y vamos a ver con que este si se ve bonita Y pues miren, este lo miran un poquito fuera de tono de lo que he estado comprando, pero lo compre para el baño, porque el baño, miren, vengan para. Les voy a ver como refir. Oh, me hace falta nada más poner el otro papel. Este lo voy a poner aquí. Como las llaves están negras y, que más, la lámpara y los toalleros, los tubos, compre también el tubo de la cortina y los, ¿cómo se llaman estos? Ganchitos negros también, pues tuvo bien fácil la decoración del baño. Mira, mi capasote para acá. También el botecito lo compre negro y el cepillo, la base del cepillo. ¿Qué más? Las toallas blancas y, pues, así quedó. Muy sencillo eso que quedó. Falta el mío. Al mío sí le voy a meter otro color, el otro baño. Pero este así ya va a quedar. Pues sale un montón de capas y de bolsas, pero yo creo que ya mañana le seguimos, porque ya andamos medio descansados y Cristal va a entregar para él. Así es que, mañana nos vemos. Pues seguimos con el cuarto de Betito. ¿Qué es? Son dos, ¿no? O salieron cuatro. ¿A poco vienen cuatro? Sí. Está bonito el color. Sí. Va a combinar con el arbolito y con las plantillas. Este, ¿cómo lo quieren? ¿Así? ¿Cómo está? Sí. ¿Cómo se hace? Está bien. Pues a Betito ya nada más le falta armar el escritorio. La silla pues ya la armaron entre él y Cristal. La cama ya quedó. No sé qué va a poner aquí en el buró. Y pues el espejo. Ahí le quedó bien. El arbolito ese no sabe dónde ponerlo, pero él quería un arbolito. Ay, así me gusta, que sean bien vistillos desde chiquillos. Que no les va a quedar chueco, eh. ¿Nos ayudemos? ¿Cómo? Pues yo estoy grabando. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Opina algo? Que yo compre el espejo. Yo les detengo aquí mejor. La cruz. Traigo uno de ellos. ¿Un qué? ¿Un desarmador de cruz? A ver, mejor les traigo la mochila completa. Ok, pues. ¿Y por qué no van ustedes? Pues porque los vamos a tener. Ay, yo aquí les detengo. Ve, ándale. ¿Ve? Vaya. Vaya. Mensa. Ándale, mi amor, chiquito, precioso, hermoso, chinitos. Chinitos de qué. ¿Ya mero? Ya mero. ¿Qué apretan, eh? ¿Qué apretan, eh? No hay todo. Vamos a ver cómo va a cristal con el de ella. Ella ya se trajo toda su decoración que tenía allá en el otro cuarto. Ella sí tiene muchas cosas. Tiene muchos cuadritos. Espejitos. Fotos. Ay. Tiene las niñas de cabeza. ¿Compraste este? ¿Cuál pared vas a usar para los cuadros? Esta por más grandota. Es que sí tienes muchas cosas. O ya trajiste también la lámpara. Se mira bonita. Y pues saben que el cuarto de mitad iba a ser el que íbamos a arreglar primero. Porque fue la primera cama la que compramos, la de ella. Pero por una cosa y por otra, por los horarios de nosotros y de la mueblería, no la han podido traer. Porque es así, de primero pues le dije, no saben que no la lleven. Y ya después de los otros muebles decidimos nosotros acarrearlos. Y ahora, pues en mitad, no sé, te dice, ¿verdad que no? Nada. Te va a quedar más bonito a ti. Dicen que los últimos serán los primeros, o sea, los primeros serán los últimos. Así es que en mitad, después le va a quedar su parte, pero bien bonito. Pero ya tenemos todos para el cuarto. Así es que, pues ella aquí se va a estar esperando. Mismo de acá. Vamos a seguir con los demás, pero tu cama ya mero llega. Vamos a seguir con el tío y Cristal, ¿a qué te ayudó? Partes, ¿no? ¿Verdad? Llevamos un revolvedero. Primero con con Beto. Luego la sala. Ahora Cristal quiere sus cortinas. Y también los estos, ¿cómo se llaman? Los clavos para los cuadros. Te quedaron bonitas las cortinas. Están bonitas. ¿Ven que andan en el espejo? ¿Y por qué no prenden la luz? ¿Luz? Sí. Mira, andan a oscuras. Es que a Cristal no le gusta la luz blanca. Me gustaron la luz amarilla. Pero a mí sí. Y yo sí la ocupo blanca. No veo nada y eso como el espalón. Ay, Dios. No veo nada y eso. Acá encima. Acá encima. ¿Por qué no le quieres poner todo el medio? Oye. No te hay que estar. muy bien y pues ya casi se la aventaron ahora sigue el espejo miren aquí cambie el jarroncito se acuerdan que eran puras hojitas verdes de cambiar las espiguitas para que se parezca al cuadro siento que quedó mejor está casi no se mira pero es una flor son flores bien limpiecito que quedó rechinando de limpio pues ya quedó listo el espejo ya quedó bien macizo yo les quería comentar que usamos este hilo que es el que usamos para los paracaídas y este alambre que es un alambre galvanizado este no se oxida y un tornillo de tres pulgadas y usamos este aparatito bueno mi esposo que es para buscar la madera para que quede más macizo y el espejo lo compre en la congust esto no lo grabamos se nos olvidó ese día porque está cerrando la tienda y de volada lo compramos pero quería comentarles eso para que les quede bien macizo póngale el hilo y el alambre y pues un tornillo grande así es que ahora lo que sí pues le hacemos aquí le hacemos allá pero ya queremos terminar lo que es aquí la el comedor y la sala y vamos a poner las cortinas ya así es que primero se va a encargar de hacer los hoyos para el cortinero ¿estás puesto? ¿bien dispuesto? puesto y dispuesto ok vámonos a empezar vámonos miren para que esco aquí este cortinero negro porque la lámpara o candelero como se llame es negro y pues para que combine para que se mire bonito y las cortinas las escogí para que comienzan con el mantelito aquí con el camino de la mesa vamos a ver qué tal queda todo ojalá que sí se mire bonito todo ¿quieres una pluma o así estoy? aquí tengo ok de lo alto ahí está bien ¿verdad? sí de lo alto está bien para que no arrastre ahí está está bien ¿están bien? ¿ya vayas a ir ponlas? papas los cantantes pues ya quedaron vamos a acomodarlos ¿dónde se ve más prisa? ¿de lejos a mi amor? mmm ¿dónde está ahí? ¿dónde está? un poquito ahí esa es de la orilla nada más junta la más pues ahora siguen las cocinas de los cuartos así es que a poner los cocineros como pueden ser de palo y pues mientras de que tus bequitos hacen eso yo voy a seguir con el baño ah miren ya recreé la cama encontré esta perdón nomás es como una colchita es una colchita delgadita pero es que no es colchita tampoco yo no lo conozco en inglés es una colchita delgadita y me gustó porque no encontré de este color y dredón pero me gustó como que nos acomodé aquí la bobita los cojines y sí, sí que ve con forma ¿sí se ve bien? sí así es que vamos a dar el baño es como un paro de dejado la paquete sí y pues primero le voy a dar una limpiadita para poder arreglar aquí las toallas y todo pues ya quedó listo el espejo rechinando de limpio también aquí ya le he visto limpiadita pues aquí también voy a poner toallas blancas pero le voy a poner este color me gustó está como entre qué es pues como entre gris moca no sé qué es pues no sé porque hasta los tapetes miren los tapetes también están así es que no cabrón no se echa de ver pronto como entre café y gris ¿no? si verdad? pero no es café no es gris pero está bonito me gustó el color vamos a ver cómo se ve muy bien bien está igual no se ve más bien así larguita no? así como así cortito o larguita? larga ahí está ahí está ¿se vean? sí para las grandes los tapetes también encontré este para el jabón líquido para las manos miren este con cuadritos se ve chastosos y este para el jabón de barro ay de piqueta ahí está líquido porque se le quitó y este botecito este va para acá para adentro y lo que más me gusta hacer ahí está ahí está listo así queda sencillito pero ahí queda ¿verdad? pues aquí nada más le puse esa planta y ya estoy ahí como se mide lo que más me gustó fueron las toallitas ahora si vamos a ver que tal van con las cortinas ya quedaron? ya están ya te vas acomodando pues lo plisadito lo plisadito es agultado muy bien, thank you thank you listo? ahora la banquita traite la creza la banca listo y el cuadro que había colgado en la sala ahora lo voy a colgar aquí porque compre otro cuadro para allá ya casi está listo el cuarto ya saque todas las bolsas que estaban aquí con papeles y todo ya no nos falta acomodar el tapete pero primero voy a barrer y a dar una limpiadita para poderlo acomodar así es que ya miren 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 este tapete este tapete hace falta acomodar este tapete ya que estuviera todo limpio ya me he terminado pues aquí ya nada más falta acomodar el tapete y pues ustedes me comentan que le falta que le sobra yo creo que una mesita aquí no sé si ya tenía mucho pero me encantó como quedó aquí el cuadro de las florecitas que tiene el cuadro se parecen a las de las cortinas y eso me gustó mucho y pues aquí no sé si poner este una tele o una tarponera no sé a ver que me comentan a ver que se veía bien pero aquí tengo dudas y si pongo la mesita o no allá siento que quedó bien esa pared sienta en guía no ocupa nada con el puro cuadro este de ahí creo que está bien y los colores también y pues realmente cuando le da con el espejo no quiero ahí porque si ya está ese espejo aquí del baño siento como que a lo mejor una televisión pero me comentan a ver cómo se les hace o que le agrego que le quito que quedó de más ¿te ha visto el cristal? si queda bonito pues ahora vamos a ver cómo es lo que sigue parece igual que la madera así como está blanca y pues esta quedan pendientes las dos sillas que faltan aquí no las hemos enfocado no estamos en el tiempo de ir a la terapia listo ahí están, me van a cortar las piezas colina bonito, ¿verdad? yo me acuerdo con mis gustos de los colores si ok mira que bonita las cortinas pues hoy ya nos cansamos ya mañana le seguimos gemita ya llegó tu cama ya quedó la camita además bueno le falta el colchón salió del mismo color, mira igualito igualito me gusta porque no está tan fuerte el color me gusta porque no está tan fuerte el color está clarito y yo me gusta la cama ya ¿quéGetó la cama ya? ¿qué cosa es el colón? con mi una la 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 parita allá Su cuadrito me escoqueó Ahí A ver, prende Lénita Ay, qué bonita Hola Lénita Hola ¿Te está gustando? Ajá, sí me gusta ¿Cejas a un cabrón? A ver, el toque final No se miente Me nos saltan tus cositas, Ema ¿Sabes lo que se nos lleva? El papel No compramos tapete, Ema ¿Y por qué no nos acordaste? ¿Se entendió tan bien? Pero se ve bonito Pero si, estos compramos un papel Tienes razón Ya lo traemos tus canastitos de tus moños Y además, ¿qué me te pones? Muños Pues el cuarto de mitad ya quedó Que era el que me tenía más preocupada Y me encantó como quedó Le faltan algunos detallitos Pero se ve que quedó bien bonito Así es que ahora vamos a colgar el cuadro Que compré Para ir para la sala ¿Se acuerdan que quité el otro? Así es que vamos Y a que no creen que es Es algo que me gusta cocinar mucho Pero mucho Y que me gusta comérmelos también Una penca de ropa Miren nada más Si hayan tenido las tunas, mejor Pero pues así lo encontré Pero me encantó Y bueno, ustedes también Sí Entonces ya se quedó Ay, ay, ay Hasta ahora yo te lo enseñé ¿Te acuerdas? Y te dije, mira este cuadro que bonito Y ya cuando lo miraste Ay, sí, vámonos Una, dos y tres Lo desmayamos Ay, quedó Si los cuadros atrás dice Que no le amarren al hambre No le amarren al hambre Porque un cuadro El cuadro que teníamos aquí Le amarramos al hambre Y se le estaba saliendo del marco Y por eso este Clavamos los clavos Dos tornillos Para que quede bien machista Pues ahora sí Ya quedó listo todo Ya nada más falta Ahí arriba de la chimenea No sabemos Bueno, más que no sé yo Si poner una televisión O un reloj grande o tote ahí Ah, pues ahí ya están las cajitas Para el enchufe, ¿verdad? No sé, a ver qué Ahí me comentan Ahorita vamos a dar una vueltita en todo Para mirar cómo quedó todo Pues ahora sí Ya quedó todo Faltaba la cerecita del pastel Como dicen Y pues vamos a ver Qué tal se va a mirar A mí me gustó mucho Me gustan mucho estas hojas Y todo va basado En las hojas estas Así es que vamos a mirar todo ¿Estás lista, Cristal? Sí Sin mover tanto la cámara, ¿ok? Listo, pues así queda esta mesita, miren El espejo para cuando llegue la mesita Se miren O cuando nos vayamos También Pues al comedor le faltan Le siguen faltando las hojas Pero ya miren Las jarras me las regaló Cristal Las cuatro jarras Estas dos Y esta de las cucharitas Y ahorita les enseño La otra lugar que está en el comedor A estas carritas Nada más le puse hojitas Y a estas flores de cilantro Y pues quedó sencillo en la cocina Pero se me dice que así se mira bien Esta es la otra jarra Si me las regalaste, ¿verdad? Sí O no, no te las pagué ¡Ja, ja, ja, ja! Pues el cuerpo se mira un poco así Porque está muy grande Voy a hacer mucha eco Pero yo pienso que así está bien Ya nada más Pues la mesita queda pendiente A ver qué pasa Vamos a la sala Y a los otros cuartos Este cuarto es extra No lo habíamos grabado Pero ya acomodamos una cama Le faltan muchas cosas todavía Está chiquito Pero todavía le podemos acomodar Como un espejo Un espejo ahí Y va a ser para acá Me encantó como quedó el nopal Ay, sencillo, bonito Y pues acuerden que se vale comentar ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Ya ustedes me dejan en los comentarios Venimos con el plato de cristal ¿Aquí que te falta cristal? ¿Tus libros? ¿No? ¿No te falta tres? Sí, pero acá se queda muy bien El cuarto de cristal siempre huele bien rico Siempre huele bien rico ¿Tu valle ya lo te agregaste también? Sí Ay, ¿cuántos de plantas? ¿No te gustaría? Sí Sí Las plantas Sí Las plantas Para que se aleje Ok, ahora vamos a ponerle El marello Es el de mitad Fue el último que se arregló Pero nos encantó a todos Ahora el de Beto También le faltan unos cuadros ¿Verdad? Y sus libros Sí Para el escritor No se las atrae Y pues este es el otro valle Así es que pues ahora Vamos para afuera Pues vámonos Acá afuera está mi equipo de trabajo Así es que vamos a ver qué planes andan haciendo ¿Ya están listos para el otro trabajo? ¿Algo más? ¿No es trabajo? Pues la casa ya quedó Adentro ya quedó Y pues el trabajo aquí afuera sigue ¿Ya están listos para lo que sigue? ¿Listos o no? Ya tenemos que seguirle Porque tiene muchas cosas Queremos construir un nuevo fogón aquí Pero pues ya eso va a ser en otro video Así es que Quiero agradecerle Yo y mi familia Por el apoyo A nuestro contenido Muchísimas gracias Cristal Quiero que te salgas también Así es que muchas gracias A todos Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Cristal No sales Nos vemos Adiós